Hola, bienvenidos a Apple Esfera. Si a día de hoy todavía estáis buscando un lector de noticias RSS, me gustaría presentaros ReactKit, una aplicación la cual originalmente nacía con la idea de agrupar servicios como Pocket, Instapaper, Delicious o Pinboard. Bien, con el cierre de Google Reader, el desarrollador aprovechó para lanzar compatibilidad con otras opciones como Feedly, Feather, etc. De esta forma vamos a obtener una aplicación que nos permite unificar en un mismo lugar todas esas lecturas, artículos que no queremos perder, que queremos poder leer con más tranquilidad y consultar pues en un futuro. La interfaz de ReactKit es bastante sencilla, tenemos una ventana clasificada en tres zonas. La primera columna es la que nos da acceso a todos los servicios a los cuales hemos accedido, por ejemplo Pocket y Feedly en este caso. Una vez que accedemos por ejemplo a Feedly, en la segunda columna vamos a ver todas las noticias que tenemos pendiente de leer o que incluso ya hemos leído. Por último, en la tercera es donde visualizamos esa noticia de forma individual. Bien, como veis es la organización más clásica y desde mi punto de vista la más eficiente para un lector de noticias RSS. Pero hay más. Aparte de las tradicionales acciones de marcar como favorito o como leído un artículo, también vamos a poder enviarlo al navegador por defecto de forma que lo visualicemos en su página origen y no a través del lector. Podremos también compartir el enlace a través de correo electrónico, mensajes, twitter, facebook o enviar a una de nuestras libretas de Evernote. Pero hay más, que es principalmente la característica que más me gusta de ReactKit y es la opción de poder crear carpetas inteligentes. Es decir, vamos a conseguir mediante reglas filtrar todo el contenido que nos aglutina ReactKit de los diferentes servicios y poder determinar, por ejemplo, los artículos que no hemos leído. Para ello, las reglas que establecemos son, en este caso, que utilice solamente los archivos o las noticias del servicio de Feedly y que el estado de lectura sea como no leído. Pero claro, este es un ejemplo. Podemos hacer tantos como queramos y acorde a las diferentes reglas que nos permiten. Reglas que podremos establecer para que se cumpla alguna de ellas, todas o ninguna. Por ejemplo, vamos a crear una en la cual vamos a llamar test y la regla va a ser que contenga, por ejemplo, la palabra Apple y, respecto a los servicios, que sea, pues no sé, por ejemplo, de Feedly. Le damos a salvar y ya tenemos la nueva regla creada. Como veis, aquí aparecen todas esas noticias que cumplen los criterios. Además, lo bueno de ReactKey es que vamos a poder enviar elementos de un servicio a otro con solamente arrastrar y soltar. Por ejemplo, una noticia de Feedly, la podemos pinchar, hacemos clic y la arrastramos hasta Póquet.